En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, se narra el episodio de los discípulos de Baús, dos discípulos que se alejan de Jerusalén y mientras caminan se encuentran con un peregrino. Y después del diálogo, uno afirma, en el versículo 21, nosotros esperábamos que él fuera el Mesía, pero ya ves, han pasado tres días. Estos dos discípulos han perdido la ilusión de vivir, están desilusionados. ¿Por qué? Porque mientras caminan, sus pasos solamente le recuerdan el mundo. Ellos caminan mirando las huellas que están dejando en este mundo. Y su mirada solamente queda concentrada en el mundo. Y por eso han perdido la esperanza. Estos dos discípulos no deben simplemente quedarse mirando el mundo. Tienen que elevar sus ojos al cielo, su corazón a Dios. Nosotros esperábamos. Queridos hermanos, la esperanza del cristiano está en Dios. La esperanza de todos nosotros está en el Cristo resucitado. Nosotros esperábamos. Nuestra esperanza es el Señor. No perdamos nuestra esperanza, nuestra ilusión de vivir. Es el Señor nuestra única esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros. Pero no sabemos cómo está actuando en la mente y en el corazón de los científicos y médicos. Pero Él está actuando para que pronto encuentren una solución. Nosotros esperábamos. Esperemos. Tengamos nuestra esperanza solo y únicamente en Dios, en el Señor resucitado. Es el Señor resucitado.